Semana Santa, un operativo especial de policía, decirles que además de, o a mayores, de servicio ordinario en la ciudad o la ciudad contará con 20 policías, como les digo, a mayores en horario de mañana, 37 policías a mayores en horario de tarde, más 12 policías de bolsa de horas que les iremos ubicando en distintos servicios, especialmente en horario de tarde y noche. En definitiva, 69 policías de carácter extraordinario darán cobertura a la seguridad de la Semana Santa, como les decía, además de los servicios ordinarios, los servicios habituales que presta la policía local.